También en la frontera, pero más al sur, en Pedernales, vive en un ambiente de tranquilidad pese a la situación en Haití por el asesinato, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Junior Félix, nos cuenta más. El municipio cabecera de Pedernales está tranquilo, en paz, ante la situación que vive el vecino país de Haití por el magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse. La gran mayoría de sus habitantes se sienten protegidos por la seguridad que tiene el gobierno de la República Dominicana en la línea fronteriza. Bueno, al principio estábamos medio preocupados, sí, pero después vimos la llegada de muchos agentes de la Guardia, de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra, que eso ya se normalizó. Yo veo la situación bien aquí. Aquí no hay surto, porque Haití es un hermano de nosotros. Aquí no hay surto con Haití. ¿Y usted cómo se siente? Yo me siento bien también, sin ninguna preocupación, porque es que los haitianos de ahí, nosotros aquí todo el tiempo lo que hemos compartido, juntos. Claro. Y uno siempre tiene temor, hay gente que tiene temor, el otro no, pero nosotros no lo tenemos. Nos sentimos sin temor de nada. Porque qué represalia puede encontrar los haitianos contra los otros, si nosotros no le hemos hecho nada a ellos. En la seguridad estamos ya bien seguros, porque ya el gobierno mandó a rebosar la frontera. ¿No me entiendes? Pero al principio estábamos medio preocupados, pero ya la frontera está segura, gracias a Dios. Aunque hay quienes opinan que sienten un poco de preocupación. Por ahora estoy preocupado, porque no sé lo que se va a pasar de día para acá, de día antiguo para acá. Vamos a poner, no sé, mañana, pasado, tras pasado. Puede pasar algo, que todo el mundo aquí va a sufrir muchas cosas. Porque puede pasar muchas cosas ahora. Por ahora estoy tranquilo, puede pasar muchas cosas ahora. Mientras que los haitianos continúan retornando de cumplir un contrato en el consorcio azucarero central romana. Y tienen el inconveniente de pasar hacia su país. Yo llegué aquí anoche, a las 10 de la noche, con ese viaje de romana. Pumí a la puerta y no lo dejaron pasar hasta su país. No sé, no entiendo por qué. Si ellos llegan, si ellos son haitianos, y ellos llegan a la hora que sea, ¿por qué no le emiten el paso a su país? ¿Por qué? ¿Y qué dijeron ellos ahora? ¿Por dónde van a pasar para su país? No, ellos están pagando ponchos para salir, para ver a dónde puede pasar. Pagando su dinero, pagando ponchos. Esa gente está desde las 10 de la noche aquí. Ahí en el sindicato. ¿Y durmieron aquí en el sindicato? Sí. ¿Cuántos haitianos? Son 26. ¿Habían niños? Sí, dos. Desde Pedernales para CDN, Junior Feliz.